¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al estado Monagas, donde en pocos minutos iniciará el acto de clausura del IV Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Allí está Mairelis Morales dándole cobertura a esta actividad de la llegada del presidente Nicolás Maduro. Te escuchamos, Mairelis. En estos momentos hace acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, participando en un recorrido por esta comunidad. Es importante mencionar que esta visita se debe a la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del IV Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015. Podemos observar en estos momentos que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se encuentra compartiendo con los jóvenes de esta comunidad, la juventud que se encuentra instalada en estos momentos en este sector, compartiendo también con la gobernadora del estado Monagas, Yelix, Santaella. Continuamos acá en este recorrido con gran alegría, el pueblo del estado Monagas, continúa recibiendo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este recorrido que se realiza acá en el estado Monagas. Acompañado también de la primera combatiente, Silvia Flores, representantes hombres, mujeres, revolucionarios, en esta actividad con gran alegría, se encuentran recibiendo al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Podemos observar que el poder popular instalado en esta actividad, pues también estarán participando en esta entrega de los premios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. El poder popular, bueno, entusiasmado, con gran alegría, se encuentra en esta comunidad, el presidente Nicolás Maduro Moros, se encuentra compartiendo, saludando a las personas que se encuentran en las afueras del Liceo Bolivariano Pedro Camejo, ubicado en este sector del Nazareno, del municipio Maturín, del estado Monagas. Acompañado también de ministros, autoridades regionales también que se encuentran en esta actividad. Continuamos observando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en las afueras de este Liceo Bolivariano, Pedro Camejo, saludando y compartiendo con el poder popular, con las personas que se encuentran en este espacio. Así es, también podemos observar que el primer mandatario nacional en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabellos, estarán realizando un recorrido por este cuarto Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Información 2015, realizarán un recorrido por los diversos proyectos que se encuentran en esta actividad. También es importante mencionar que acá se estará realizando la entrega de estos Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, al cargo del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Mórez. En ellas se estarán entregando tres premios. Podemos observar en estos momentos que el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros se encuentra acá instalado en el Liceo Nacional, en el Liceo Bolivariano... Dándole continuidad a este recorrido que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros por el Liceo Bolivariano, Pedro Camejo. Para dar inicio también al recorrido en los diversos proyectos que se han presentado acá en esta institución educativa como parte de la entrega de los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco del Cuarto Congreso Venezolano en estas especialidades. Es importante mencionar que son tres menciones las que se van a estar entregando en el día de hoy. y dos... La entrega de las previstas, las categorías nacionales de Ciencia y Tecnología en las Misiones de Investigación Núbel, Amplia, Trayectoria, Grupo, Consolidado Nacional a Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, realiza este recorrido saludando al Poder Popular que también se encuentra dentro de las instalaciones de esta unidad educativa. Pedro Camejo, ubicado en el sector El Nazareno. Observamos que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, se acerca al Poder Popular saludando en esta actividad... ¡Ven, ven, ven! Podemos observar que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, se encuentra saludando al Poder Popular que está dentro de las instalaciones de la unidad educativa. Pedro Camejo, ubicado en Turín, agregando con mujeres, hombres, jóvenes, adultos, mayores que también se encuentran en esta actividad para pues dar inicio también a lo que será la entrega de premios nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Las siguientes categorías pues que se estarán haciendo entregas son las previstas de la ciencia nacional, tecnología, en las menciones, investigación, novel, amplia trayectoria, grupo consolidado en la nacional, al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación en las menciones, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias de la salud. También se estarán haciendo entrega de la condecoración orden José Félix Rivas en su primera clase los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional que obtuvieron el primer lugar en el concurso latinoamericano de robótica llevado a cabo en la Universidad Federal de Uberlandia de la República Federativa de Brasil. Los estudiantes que estarán en pocos minutos que serán siendo condecorados son Ricardo Gómez, Brandensor Arcia, David Cabello, Giuseppe Milazzo, Felipe Marín, Luis Ceiba, Dejerlin Castro, Francisco Pinto. Es importante mencionar que en esta actividad también estarán haciendo presentación de los proyectos estudiantes de esta casa de estudios, de estudiantes de la UNEFA en la presentación del robot autónomo recolector. Podemos observar que ya el primer mandatario nacional se acerca al salón donde se encuentran los proyectos presentados para lo que será la entrega del premio nacional de ciencia, tecnología e innovación 2015. Asimismo, Mayrele, nos encontramos en el salón donde se están encontrando las entregas. El presidente de Nicolás Maduro está haciendo la entrada al salón donde está la exposición de máquinas deportivas. ¿Dónde está? Entrega los premios nacionales de ciencia y tecnología e innovación. En este momento ya el presidente Maduro está siendo revisionado por los estudiantes. Bueno, buenas tardes Maturín, buenas tardes Monaga, buenas tardes Venezuela. Aquí vamos por el, como decía, saludo a Diosdado Cabello Rondón, a Yelitza Santaella, a Cilia Flores, la primera combatiente, a Manuel Fernández y a todos los equipos, al almirante Maneiro que te lo veo por allá, jefe de la Redi. Bueno, venimos, miren, tenemos más de una hora y media recorriendo todos los barrios aquí en Maturín. Quiero saludar a todas las vecinas, a los vecinos, a los niños, niñas, a la juventud. Calle por calle nos hemos parado a constatar, Diosdado, ese amor del pueblo, está aquí en el corazón. El amor por nuestro comandante Chávez, por nuestra revolución. Es hermoso compartir un abrazo, un beso, un café con el pueblo y debemos hacerlo todos los días. Nos paramos por allá, yo dije, vamos a pararnos calladitos por aquí. Apagamos, nos bajamos y apareció un vecino, Diosdado, uno. Y después apareció la señora Roberta y aparecieron sus nietas y un muchacho y otro. Cuando nos dimos cuenta había una revolución allí en la comunidad, una callecita. Y de ahí fuimos calle por calle, dando amor, recibiendo amor, recibiendo bendiciones de un pueblo que está allí, que está allí. Ya vamos a hablar de eso, ¿eh? Porque la burguesía viene diciendo que la revolución bolivariana se acabó. Que ellos tienen encuestas que van a ganar por ciento, cincuenta por ciento. Burgueses, oligarcas, vayan a las calles para que ustedes vean la verdadera encuesta que está en las calles de Venezuela, en el pueblo. Y ahí lo que se ve es amor y espíritu de victoria. Amor y espíritu de victoria. Yo vengo a inaugurar este liceo maravilloso, Yelitz. Este liceo nació de una conversación con Diosdado y con Yelitz. Una caminata que hubo aquí, Diosdado me llamó por teléfono y me dijo, hay la necesidad de la comunidad para construir un liceo. Y hace falta tantos recursos, se configuró el equipo y aquí está, misión cumplida. El liceo Pedro Camejo, negro primero, hoy inaugurándolo junto a toda la comunidad. Le doy las gracias a los trabajadores, a la juventud trabajadora, que la saludé allá afuera, la juventud trabajadora. Esa juventud que se puso aquí, mira, porque esto no nació por una varita mágica, no. Esto fue pegar bloque por bloque, ¿verdad? Hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras. Le doy las gracias y aquí está el liceo. Pepito, bien bonito. Y de este lado estamos construyendo el anfiteatro y las instalaciones culturales, ¿verdad? La segunda etapa del liceo, así que apenas empezandito aquí. Quiero declarar oficialmente inaugurado este hermoso liceo, Pedro Camejo, negro primero. Un micrófono para Diosdado, por favor. Arquitecto de este liceo, Diosdado Cabello Rondón, estamos en tu tierra. Gracias, compañero presidente. Bienvenido a Monaga, bienvenido a la tierra de nada más y nada menos que Juana Ramírez, la avanzadora. Moraguenza, Insigne, que gracias a usted y al comandante Chávez ahora está en el Panteón Nacional. Le comentaba, presidente, que este liceo ya esta parte funciona, arranca ahora pues con comedor, tiene salas de computación, con aulas muy hermosas, cómodas para los niños y a todas las niñas y las niñas. Usted hoy va a hacer lo que ha venido haciendo la revolución con los excluidos de toda la vida, entregarle a los niños su computadora, su canaimita para que ellos puedan estudiar. Correcto, un saludo a la gobernadora, vamos a darle este sol abrazador. Yo me quise parar aquí en las puertas del liceo para recibir el sol, porque el sol es vida, el sol es energía, el sol es la fuerza de Dios. Y cuando recibimos sol, estamos recibiendo sus bendiciones. Yalitza Santaella, dale un saludo a Venezuela, Yalitza. Sí, bueno, saludo para toda Venezuela que nos está mirando ahorita por el mejor canal que tenemos, BTV. Estamos aquí en el corazón de la parroquia Las Cocuices, este barrio, este sector se conoce como el sector El Nazareno. Y hoy El Nazareno bendice al presidente Nicolás Maduro, bendice a nuestro camarada Diosdado Cabello, cuando le entregamos a esta comunidad esta infraestructura hermosa, presidente. No es que atimamos esfuerzo porque esto es para el pueblo. Y ese pueblo noble, hermoso, que está en esta barriada, está disfrutando este liceo. Y usted va a ver la hermosura de muchachos que ya están incorporados, como decía el camarada Diosdado, con su canaimita, con su table, con su comedor, con su sala, con, bueno, un liceo totalmente equipado. Y ya usted dijo, pues, aprobado, como dice siempre el pueblo, la segunda etapa de este liceo que lleva el anfiteatro, ocho salas más y el techado de la cancha. Así es, mira, Diosdado, Yelitze, compañero, Manuel, Silvia, todos y todas. Pedro Infante está por aquí, ministro de la juventud y el deporte. Pedro Infante, el cantor del pueblo. Aquí nada debe detenerse. Con petróleo a 30, con petróleo a 100, la revolución continúa. Yo lo dije en enero cuando fui a la Asamblea Nacional. Las inversiones en educación. Las inversiones en barrio adentro. Las inversiones en la gran misión vivienda Venezuela. Yo hice una apuesta. Y creo que la voy a ganar. Creo que la voy a ganar. El 31 de diciembre ya debo haber entregado la vivienda a un millón. Si no, me corto el bigote. Y el ministro que veo, no sé qué se va a cortar. El ministro de vivienda. Está calvito. Algo tenemos que cortarle. Estoy detallada. Pero tenemos que exigirnos, ¿verdad? Mire, Venezuela está rompiendo récord mundial en construcción de viviendas. Este año estamos entregando 400 mil viviendas. Récord mundial. Es el país que está construyendo más viviendas per cápita del planeta Tierra. Con petróleo a 30. ¿Cómo se hace, dirán ustedes? ¿Cómo lo hemos hecho? Es un milagro, ¿verdad? Es el milagro que solo hace una revolución popular, socialista, bolivariana y profundamente... Chavista. Así es. Bueno, ya van a ser las 3 de la tarde. Creo que podemos entrar, ¿verdad? Vamos a proceder a entregar... Primera noticia. Voy a hacer el trabajo para ustedes, periodistas de las salas de prensa. Que están contentos. Inaugurado el Liceo Pedro Camejo para el pueblo. Negro primero. Segunda noticia. Para hacerles el trabajo más fácil. Voy a entregar la computadora Canaima, número 4 millones, que se le entrega a la juventud y a los niños. Voy a entregarla aquí en Monagas, en Maturín. 4 millones. Y vamos rumbo al infinito. Al infinito. Vamos en este proyecto que fuimos testigos de cómo nuestro comandante Chávez amasó este proyecto. Darle la primera computadora a los niños de su vida. Este programa es único en el mundo. Empezó en Venezuela. Ya muchos países del mundo estaban con programas parecidos. Entregarle la computadora. En los países del ALBA se está haciendo en varios países. Pero ¿quién empezó en el mundo a entregar las computadoras? Hugo Chávez Frías. Nuestro comandante amado e infinito. Es la verdad. Vamos a tomarnos un cafecito antes de entrar, ¿verdad? Ya bajó el sol. Con un cafecito. ¿Ah? ¿Qué dice el ministro Manuel Fernández? Bueno, presidente. Muy contentos de estar aquí con usted. Un saludo al pueblo de Venezuela que nos ve y nos escucha a través de BTV. No hay mejor manera de entregar unos premios nacionales de ciencia y tecnología que en un liceo que están haciendo. Tercera noticia. Venimos a clausurar el cuarto congreso de ciencia y tecnología de nuestra patria venezolana. A entregar los premios nacionales de tecnología. Y voy a entregar, a condecorar a los jóvenes venezolanos que ganaron el premio de robótica en Brasil. El premio latinoamericano y caribeño. Así es, presidente. No hay mejor manera. El futuro, asegurar el futuro, entre otras cosas pasa por enamorar a la juventud y a la niñez del conocimiento y su poder transformador de las almas y de la materialidad. Por tanto, cerrar el congreso y entregar los premios nacionales, ver a esos profesores, a esos profesores de esa larga trayectoria, aquí en un liceo, una zona humilde de Maturín, es el ejemplo de lo que hace esta revolución. Mezcla, une, combina, fusiona la alta academia, la tecnología con el pueblo y su capacidad creadora. Correcto. Aquí está el ministro Pedro Infante también. Pedrito Infante. ¿Cómo marcha todo este proceso creativo en los liceos? ¿Cómo marchan las elecciones para elegir, valga la expresión, a los líderes y lideresas de la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media y de la OVE? Pedro Infante. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, estamos, yo le decía hace rato al equipo de trabajo que ocurren cosas extraordinarias todos los días en nuestro país. Mientras que se celebra el festival de moda que usted orientó que hiciéramos en la postjuventud productiva, allá en el Teresa Carreño, más de 200 expositores jóvenes, productores de tela. A su vez, en todas las universidades del país se escogen los delegados para la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria. Pero además en los liceos estamos escogiendo en este momento, bueno, todos los voceros integradores, voceros activadores y voceros controladores a nivel municipal de lo que es la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Es decir, la juventud venezolana recibe hoy un liceo aquí en el estado de Monagas. Pero además, ocho muchachos, dos profesores y seis estudiantes reciben condecoración José Félix Rivas por su campeonato en robótica en América Latina. Es decir, bueno, esta juventud comprometida que construye patria, que, bueno, sigue, digamos, demostrándole al país que creemos en la construcción de la Venezuela potencia, estamos muy orgullosos de que usted, presidente, así como lo hizo el comandante Chávez, apueste a esta juventud. Bueno, un aplauso a la juventud venezolana, de los liceos, de las universidades, a la juventud de los barrios, a los jóvenes del barrio, a la juventud militar venezolana. Hoy recibieron su daga de cadetes. A las 10 de la mañana se la entregó nuestro general en jefe. Yo lo envié con el alto mando conjunto de la Fuerza Armada a entregarle su daga de cadetes a nuestros muchachos de la juventud militar bolivariana de esta patria venezolana. Exactamente un día como hoy, hace 44 años, la recibió nuestro comandante Hugo Chávez. Y en su nombre le hemos entregado con amor a los que van a ser los generales del 2050, los que van a ser los líderes militares de Venezuela, ya Venezuela consolidada como patria potencia. 2040, 2050, juventud. Esta patria le pertenece a ustedes. Yo me encontré allá afuera, unos jóvenes trabajadores, algunos son liceístas, y uno de los muchachos me dijo una cosa allí, yo me puse a hablar con ellos. Dije, ¿qué edad tienes tú? 15 años. ¿Qué estás estudiando? Cuarto año. ¿Dónde? En ese liceo nuevo que acaba de inaugurar. Pero además estoy trabajando, me dice. Yo le dije, pues siempre tiene el humor a flor de piel. Le dije, ¿cómo te imaginas tú cuando tengas 60 años? Y él me dijo, viejito pues. Yo le dije, ya va, pero ¿cómo te imaginas cuando tengas 40, 50, 60? Sueña en el futuro. Te imaginas unos hijos, ¿verdad? Te imaginas unos nietos. Te imaginas tú ya profesional, trabajador de la república, un hombre de bien, ¿verdad? Y él se quedó pensando. Me dijo, sí. Es importante reflexionar con la juventud. ¿Cómo se imagina esta juventud? ¿Qué va a hacer dentro de 10, 20, 30 años? Porque ustedes van a ser los dueños del destino de Venezuela. Y desde ya tienen que imaginarse cómo la van a construir. Porque la juventud es dueña del presente y garantía del futuro. Como eso es así, ya son las 3 de la tarde. Estamos aquí en la puerta, ¿verdad? Bueno, yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión. Para inaugurar este liceo, Pedro Camejo. Desde Maturín, en cadena nacional. Y toda Venezuela pueda ver la maravilla de esta jornada de trabajo. Hoy viernes, 6 de noviembre. A 30 días de la victoria del 6 de diciembre, pues. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Desde Maturín, Estado Monaga. Hoy viernes de educación, de ciencia y tecnología. Hoy viernes de cultura. Hoy viernes de patria. 6 de noviembre. Viernes, 6 de noviembre. A 30 días de las elecciones de la Asamblea Nacional. Y el pueblo está en las calles. Democracia, libertad. Y dentro de 30 días, bajo un sol como este, el pueblo decidirá. Decidirá. Muy bien. Excelente. Desde ya prepararse para que no se quede sin votar nadie. ¿Verdad? Todos ustedes que me ven por aquí, prepararse. Y mientras llegamos al 6 de diciembre, vamos construyendo patria. Quiero saludar al compañero Diosdado Cabello Rondón. Estamos en su terruño. Estado Monaga. A la gobernadora Yelitze Santaella, mujer, digna hija de Juana, la avanzadora. A Pedro Infante, ministro de la Juventud y del Deporte. Al ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, la primera combatiente. Y hemos venido a dejar inaugurado este hermoso liceo de esta comunidad de Maturín. ¿Verdad? De la parroquia Las Cocuizas del barrio El Nazareno. El Nazareno me dijo, como dice la canción, que ayudara a mis amigos. Y aquí estamos ayudando al pueblo. Así que voy a declarar formalmente inaugurado este liceo bolivariano que lleve el nombre de negro primero. Pedro Camejo. ¡Que viva el movimiento estudiantil! ¡Que viva el movimiento estudiantil! Bueno. ¡Que viva el movimiento estudiantil! Hoy, además de inaugurar este liceo, está clausurándose en vivo y directo al calor de las calles de Monaga, el cuarto congreso de Ciencia y Tecnología. Pero, además, tenemos la felicidad de poder mostrarle a toda Venezuela, por eso quise convocar esta cadena nacional de radio y televisión, lo que es el resultado de la ciencia, la tecnología, aplicada en todas las universidades del país. Y vamos a empezar por la robótica. Aquí estamos con esta juventud que está llegando de Brasil, ¿verdad? Vienen al calor de la zamba y al sabor de la caipiriña. Aquí están, ¿por qué se ríen? No les dio tiempo. Bueno, aquí tenemos la primera demostración de la ciencia y la tecnología aplicada por la mente maravillosa en formación de la juventud venezolana. Vamos a darle la palabra a ellos mismos. Hoy, en la clausura del cuarto congreso de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Bueno, muchachos, la palabra de ustedes. Bueno, agradecidos aquí por el... ¿Está hablando con ustedes Francisco? Sí. Bueno, hola. Soy uno de los integrantes del equipo que participamos también el año pasado y obtuvimos el segundo lugar en la misma competencia, bajo la misma categoría, la misma regla. Y este año trabajamos bastante fuerte para conseguir esto que estamos obteniendo y mostrándoles hoy día. Este es uno de los robots con los que participamos. Y también hace parte de un barco que transporta los cubos estos amarillos hacia la otra plataforma porque todo hace parte de un escenario y ese escenario tiene una piscina. El reto de la categoría se consiste en transformar, en llevar cargas de una plataforma fija a un puerto petrolero. Aquí, en la competencia de robótica que nosotros participamos, es organizada por el Consejo Latinoamericano de Robótica y en este caso se inscribieron 23 equipos y participaron aproximadamente 11, dentro de los cuales todos intentaron transportar, hacer la labor requerida. Gracias a Dios nos fue bien, con todo el empeño, con trabajar con tiempo, con un equipo bien integrado en el que pudimos completar gran parte de la tarea. Y aquí, bueno, si puede ver, es el premio que recibimos en aquel momento cuando se hizo la ceremonia. Aquí está el premio, que es el premio a la inventiva, a la inteligencia, a la ciencia, a la juventud, a la generación de oro que se está levantando. Un aplauso para estos muchachos y estas muchachas y todo nuestro reconocimiento para seguir articulando una nueva generación de científicos, una nueva generación de hombres y mujeres profesionales que le den un vuelco definitivo a la vida social, cultural, económica de nuestro país y sean el sustento fundamental de la Venezuela potencia que hay que ir levantando. Los felicito, muchachos. Ya vamos a hablar un poquito allá adentro. Gracias. Ajá, aquí tenemos Manuel Fernández, el segundo prototipo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Muy bien, presidente. Mi nombre es Samira Sánchez. ¿Samira? Así es. Vengo del Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón Bolívar. Y la idea de todo este montaje que vemos acá es un sistema de monitoreo de campo para la detección de radiación gamma. Aquí nos imaginamos la radiación gamma como aquel honguito, aquella bomba. Pues no es así. Realmente la radioactividad está presente en absolutamente todas las áreas. Aquí estamos siendo irradiados, incluso estamos siendo irradiados por el mismo sol, por el suelo. Y nuestro prototipo se basa en el diseño de un amplificador. Diseño y fabricación. Aquí tenemos el producto de nuestro diseño. ¿Qué queríamos? Queríamos traer el sistema de amplificación de un laboratorio, un módulo bastante grande, traerlo al campo. Llevarlo a los yacimientos de lodos rojos en Bauxilum. Aquel yacimiento en el que queremos, por ejemplo, medir si esos lodos que se pretenden ser utilizados para la fabricación de ladrillos es radiactivo o no. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos nuestro detector de radiación, la señal de aquí sale, pasa a la fase de amplificación para luego ser efectivamente procesado en la computadora. Y eso ha sido lo que nosotros nos dedicamos, parte de lo que se hace en el laboratorio de física nuclear de la Universidad Simón Bolívar. ¿Ustedes son estudiantes o ya son profesionales? Yo soy estudiante de ingeniería electrónica, culminando mi segundo año. Correcto. Y yo formo parte del equipo, en conjunto con el ingeniero Fernando Anzola, construimos este prototipo. Bueno, hay que seguir articulando toda la experimentación, toda la capacidad científica del país. Porque hay que... yo venía hablando con el ministro. Hay que articular el conocimiento con la solución de los problemas y con la satisfacción de las necesidades del país. Con el desarrollo económico, el desarrollo práctico, específico. Porque cada uno de estos temas, la robótica, la ciencia y la física aplicada al desarrollo, en este caso, de una necesidad del desarrollo industrial, tiene un resultado al final. que es utilizar elementos de la naturaleza que no se están utilizando para el desarrollo, que es incorporar la robótica al proceso de transformación industrial de Venezuela. Venezuela tiene que transformar toda su matriz industrial e incorporar a Venezuela al mundo de la robótica. Por ejemplo, en el caso de la experimentación de ustedes, hay que hacer un gran esfuerzo porque estas investigaciones se puedan profundizar, puedan ampliarse, cuenten con todos los recursos, pero además se articulen directamente y ellos puedan pasar de este conocimiento allá a la experimentación, al resultado, al proyecto y a la expansión del conocimiento en fuerza creadora de potencia económica. Sí, presidente. Por eso los tres verbos de innova, aplica, transforma. De tal manera que todo lo que estemos haciendo se haga con un propósito claro y deliberado de aplicarlo en la realidad y esa realidad sea transformado a favor de los seres humanos que estamos haciendo. Innovar, aplicar y transformar. Transformar, innovar, aplicar. Es un circuito virtuoso que se debe ir creando. Aquí tenemos el motor que yo le decía. Muchas gracias. Felicitaciones. Saludos a la Universidad de Cibón Bolívar. Que Dios los bendiga. Gracias, presidente. La tarea puesta por usted hace dos años, ingeniero mecánico Luis. Este es uno de los empeños casi obsesivos que yo tengo. Porque saben ustedes lo importante en el desarrollo del mundo moderno y de la economía. Lo clave, lo fundamental que es para todo lo que ha sido el desarrollo de la civilización de 100 años, del conocimiento y la creación de motores. Bueno, de hecho, toda la tecnología espacial está basada en la creación de supermotores super eficientes que ha permitido a los países potencia del mundo llegar hasta donde han llegado. Algunos dicen que han llegado hasta la luna. Vamos a creerle, ¿está bien? Han llegado lejos, eso sí, sin lugar a dudas. Y Venezuela no puede ser que nosotros dependamos, en este caso, y tengamos que importarlo todo. El motor, sus piezas. ¿Por qué nosotros? Yo le he preguntado tanto al ministro de Ciencia y Tecnología, a los ministros de Economía, ¿cuándo Venezuela va a estar en posibilidad, si lo tenemos todo, de construir sus propios motores? Así sea de pequeña escala. Pero comencemos a desarrollar esa tecnología. Bueno, adelante. Bueno, presidente, buenas tardes. Realmente me emociona que se esté viendo esto. El objetivo realmente de este motor es precisamente que se pueda fabricar en Venezuela. Y para ello se ha construido un motor que es muy sencillo, muy pocas piezas móviles, y por lo tanto confiamos que pueda ser reparado en cualquier parte, que sea mucho más sencillo de mantener. Esto es la continuación, es el desafío a un proyecto que se inició en la Universidad Indígena de Venezuela con el hermano Corta. ¿Qué universidad? Indígena de Venezuela. Ahí él vino solicitando ayuda al Instituto de Ingeniería para un sistema de transporte fluvial de bajo costo para comunidades indígenas. Correcto. Nosotros iniciamos un proyecto en el que se desarrolló todo el equipamiento, la Curia Ara, para unas primeras soluciones. Eso está funcionando. Pero encontramos la misma dificultad. Utilizamos motores importados que ya después de dos años están empezando a presentar problemas. Sí, y además son más complejos. Entonces el desafío es un motor muy sencillo, presidente. Yo con una llave de media pulgada y una de 10 milímetros desarmo esto aquí en un minuto. Tiene una tapa que no tiene válvulas, no tiene resortes, no tiene martillos, no tiene levas, no tiene engranajes. No hay necesidad de ponerlo a tiempo en ningún elemento. Es un motor extremadamente sencillo y todos sus elementos se pueden fabricar. Algunos en este momento están utilizando el tiempo. Sí, los dos cilindros, los pistones. Pero el cigüeñal, el bloque y las tapas, que son todos los elementos de este motor, se pueden fabricar perfectamente. Bueno, para que tú veas, se va desarrollando una tecnología que tiene una lógica a partir de una necesidad y de una aspiración. Que sean procesos simples, que no acumulen piezas, que no dependan de mil piezas, que son el gran negocio del mercado capitalista, que nos hace depender de mil piezas, de mil repuestos en función de la reproducción del capital y no de la satisfacción de las necesidades reales de la sociedad. Fíjense, qué bonito que este proyecto nazca de la universidad indígena para cubrir una necesidad. El transporte fluvial de comunidades indígenas, bueno, en Amazonas, en el Tamacuro, en cuantas partes. Y toda esa lógica, nosotros tenemos que emocionar, enamorar, convocar a todas las universidades y al pueblo en general, al pueblo, a la comunidad, a la sociedad en general, para que la sociedad sepa y se incorpore a los procesos de innovación, de creación. Es el único camino en el siglo XXI. Si fue importante en el pasado, en el siglo XVII, XVIII, XIX, en el siglo XX, en el siglo XX se dio un gran desfase, ¿verdad?, tecnológico en la humanidad. La tecnología la tenían los países llamados desarrollados del norte y era vertical la dependencia. Hoy ya está más horizontalizado el conocimiento. Si fue importante antes, hoy es más importante que nunca que la universidad se ponga al servicio del desarrollo del país y todo su conocimiento, su metodología de creación de conocimiento, sus esquemas de pensamiento, sus formas de crear tecnología, estén imbuidas del conocimiento general de la sociedad. Y convoque, emocione, motive, porque eso es una fuerza de dos vías. La sociedad que necesita ese motor y ustedes que tienen el conocimiento para crearlo. Es una fuerza de dos vías. Una satisface a la otra y otra agradece su satisfacción. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ojalá tuvieramos muchísimo más tiempo para explicar cada detalle. Cuenten con todo el apoyo. Por aquí tenemos... Gerardo Rivas Lalo, del Páramo, con un desarrollo interesantísimo de semillas de papa. ¿Del Páramo de dónde? De Mucuchíe, Mérida. De Mucuchíe. De allá me mandaron dos perros nevados. Ahí los tenemos en la casa, nevado y nevada. Esta máquina cosechadora. Esta es la cosechadora aquí, pero este es otro desarrollo que es de semillas. Mire, este es otro... ¿Qué más, presidente? ¿Cómo estás? No, para darle un abrazo. Un abrazo. Mire, esto es otro tema. Pero viene la ciencia y la tecnología. Porque usted ve, todo es una máquina, ¿verdad? Todo hacemos máquinas. Y esto es mucho más diferente, porque esto es comida. Correcto. Esto es semilla de papa. Esto es semilla de papa que a través de la tecnología que dijo el comandante, apropiese y con el ministerio que él creó, el ministerio de ciencia y tecnología, nosotros nos apropiamos de eso y productores, campesinos, en el Páramo, tenemos nuestras propias semillas. ¿Ustedes mismos están creando sus semillas? Primero, lo invitamos para que vea. Porque tiene que ir a ver... En cargo al ministro de planificación, Ricardo Menéndez, para ir para allá pronto. Allá lo esperamos. Mire, para que usted vea que nosotros, los venezolanos, a través de todo esto que usted ve, también somos, en agricultura somos potencia. Entonces, esto que usted ve aquí, esto es una papa sacada por nosotros mismos, que no tiene que envidiarle a otro país. A lo que sea, pues. Bueno, en Mérida, en el Páramo. Y esto es una que queremos que sea de propiedad social, que esto no se venda la patente como lo hacen los otros países. Si yo saco esta semilla, cobro mi patente. No, esta es de propiedad social. Pero esta es las papas que hemos comido toda la vida, desde nuestros ancestros. Las papas negras, las papas nativas. De aquí podemos sacar infinidades. Papas sabrosas, ¿eh? Ajá. Pero de aquí, esto es nuestro. Porque lo tenemos en medio. Ustedes lo han rescatado y lo están procesando. Y hay un proyecto también, como deciden, rescatando la semilla. Porque aquí hablamos, presidente, y es importante que entiendan, los que nos dirigen, que nosotros tenemos tres cosas importantes para nosotros ser potencia. Agua, que usted ha ido muy... y se felicita por eso. Y la tercera parte son semillas. Porque nosotros somos, netamente, como hablaba el señor, importamos muchas semillas. Pero nosotros tenemos las condiciones y hay respuesta de esto. Y nosotros hemos avanzado mucho en esto. Bueno, hay que articular la capacidad de conocimiento con la producción. Pero, presidente, mire... Micrófono para Diosdado, que quiere hablar también. No, sigue, completa tú tu idea. Pero, presidente, mire... Aquí tenemos... Déjame leer, ¿qué tiene esto aquí? Esto es del año pasado, del evento que... Miren lo que dice aquí. El que no tiene quien lo mesa, saca la pata y se mece. Tú mismo eres. Ustedes en la maca. Ustedes en la maca, pues. Miren, pero, presidente, aquí tenemos esto. Son semillas que nosotros tenemos allá. Que el problema de la carahota... Esto nosotros... Esto no es carahota, esto es arveja que se da a esa altura. ¿Arveja? Arveja. Pero también tenemos la... Es una maca, un... Esto es haba. ¿Hee? Haba. Que esto... Pero nosotros vamos en el... En las cosas de producción de semillas. Que es mucho más distinto en producción para comer. Pero si nosotros tenemos nuestras propias semillas... Y tenemos el banco de semillas... Y tenemos una ley aprobada de semillas... Soberana de nuestro país... Sin patentes... Sin transgénicos... Que aquí tenemos al presidente de la asamblea... Que por ahí es donde se aprueban las leyes... Pero sin patentes... Libre... Sin que nadie den cobre... Porque yo saco una semilla... Y yo cobro la patente... No, cero patentes... Que sea de propiedad social... Todas nuestras semillas... Y es importante saber... Así es... Pronto nos vemos allá... Lo esperamos... Hay que tomar en la mano... Estos proyectos... Porque de aquí depende el futuro... ¿Sabes cuánto gastamos nosotros... Anuales importando semillas? En papa son 400 millones... Todo... Todo... Y de paso... Traemos de Canadá... Canadá subsidia... A su... A su... A su productor... A su productor... A su productor... ¿Y quién sabe que semillas nos envían? Ajá... Ajá... Y de paso nosotros con el dólar preferencial... Todavía subsidiamos dos suicidios... Mientras esos dólares... Que subsidiamos a ellos... Nosotros más adelante podemos exportar... No, no, no... Pero es que ya... Ya hay unos pasos... Grandes... Tiene que ir a ver usted... Tiene que ir a ver... Para que usted... Mira... Mírame aquí... Pronto nos vemos en Mucuchilla... Pronto, muy pronto... Gracias... Bueno, felicitaciones... Venga para acá pues... Diosdado Cabello... ¿Qué dice? No, presidente... Eh... Casualmente esta semana... El día... Jueves... Hubo una reunión... Con la comisión... De la... De la Asamblea Nacional... Una comisión que fue... Eh... Estructurada con ese fin... Y el ministro de... De Ambiente... Y el ministro de Agricultura... Para trabajar el tema... Que está diciendo el compañero... Para la ley de semillas... Nosotros... Apoyamos totalmente... La propuesta de la eliminación... Del transgénico aquí en Venezuela... Porque eso... Lo que ha servido... Lo que ha servido... Eso que usted dice... Ve... ¿Qué traerán esas semillas... Que vienen para acá para Venezuela? Así es... ¿Cómo la generan? Y si tenemos nuestras semillas originarias... Autóctonas... Sana... Natural... Hay que proteger la semilla nuestra... Antes de que se vaya... Antes de que se vaya... Mire... Aquí está... Aquí está una investigación... Que se hizo de las papas nativas... Mire... O sea... No estamos hablando... Mácalo... Me la vas a dejar... Ah... No... No... Porque esto lo mostramos allá... Pero se lo podemos... Lo prometo... Se lo mandamos con Manuel... Sacar una copia... Ah... Bueno... Pero ahorita si la saque... Mire... Estas son papas... Estas son las papas nativas... Todo... Todo... Larga camarada... Rodulfo el Innovador... ¿Qué recolectora de leguminosa... Bueno... Mi nombre es Gustavo Rodulfo... Soy Innovador... Yo diseñé esta máquina... Recolectora de leguminosa... Para pequeños y medianos productores... De Venezuela... El objetivo de esto... Es poder fabricar en Venezuela... Nuestra cosecha... Para cosechar frijol... Carauta y soya... Y ahorrar divisas... Porque todo lo que vemos aquí... Es hecho en Venezuela... Todas las piezas... Son tres prototipos... Que conforman uno solo... Es aquel rojo que está allá... Que es la tolva... La que se encarga de almacenar el grano... Y limpiar... Y ensacar... Esta se encarga de cortar la planta... Y almacenarla para la desgranadora... Que es esta que está aquí... Son tres prototipos... Y todos tienen seis funciones... Que es mejorar el suelo... Desgranar... Almacenar... Limpiar... Y ensacar... Y todo hecho en Venezuela... 100% hecho en Venezuela... Bueno... Hay que invertir con fuerza en esto... Gustavo Rodulfo... Gracias... A la orden... Que Dios los bendiga... Que vive el Guarico... Que vive el Guarico... Me ha escuchado... Armando Martínez... Que dice... Guarico, 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 Guarico... Bueno... Le quiero entregar este folletico... Sobre las caras que... Tú sí me das el folleto... ¿Ves? Allá no me lo dieron... Lo de Mucuchille... No le sacó copia... Ah... Gracias... Recolector... ¿Ya le están sacando la copia? Ok... Silvia, por favor... Llévame esto... Y me lo das ahora... Por aquí tengo... Tú también eres músico... Dice tú... Ah... Tiene cara de músico y poeta... ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? ¿Tú eres el clon de él? Él dice que sí... ¿Cómo están ustedes? Todo bien... La Patria sigue... ¿Cómo están ustedes? Muronto... Proyecto Muronto... ¿Cómo están ustedes? Bueno... Vamos a ver... La Patria sigue... Ángel Colmenare... Ya vamos para acá... Primero vamos a ver este proyecto... ¿Verdad? Desarrollo de instrumentos musicales... Digitales... Basados en tecnología táctil... Ah... Esto sí no lo había visto... Tremendo... Mira... Vamos a ver... ¿Qué es...? Eh... Diosdaba es experto en música y en baile... El primero... Sobre todo en baile... Están conectándolo ahorita... Descodificadores TDA... Hechos en Venezuela... Descodificadores TDA... Hechos en Venezuela... ¿Cómo vamos a explicar esto? Están asegurando la conexión... La verdad está en la conexión... Bueno, pero podemos irlo explicando... Sí, dale... Ok, gracias... Eh... Presidente, saludos... Este... Bueno... Mi proyecto consiste... Tiene como objetivo principal... Acercar... La creación musical... A la gente común... Es decir... En los años 70... La ciencia de la computación... Estaba... Eh... Reducida... Al uso... De científicos... Ingenieros... Y muy limitado... A alguien se le ocurrió... Que podía existir la computación personal... Y fíjate... Todo lo que ha llegado... Desde entonces... Hoy nos podemos sentar... A escribir un correo... Y mandarlo... Cien veces... A... Cien lugares distintos... Bueno... Entonces... Así como la computación... Se acercó a la gente... Yo quiero que... Las... La... La música... No sea... Un coto limitado... Para... De cierto... Élite... De personas que... Bueno... Se dedicaron a la música... Este... Entonces... Bueno... Eh... Esto... Están... Basados en tecnología táctil... Es decir... Que... Se elimina... De cierta manera... El esfuerzo físico... Que hay que hacer... Yo estudié guitarra... Y... Y notaba que... Gran parte de las lecciones... Que... Que tenía que aprender... Y de las obras... El esfuerzo físico... Me llevaba... La mayor parte del tiempo... Y la interpretación... Que es lo más importante... Así como uno... Cuando uno lee... No es lo mismo leer un poema... Que recitar un poema... ¿Verdad? Esto es una especie de nueva tecnología... O de nueva generación de instrumentos musicales... Exactamente... Aplicada... Utilizando... Bueno... La tecnología digital... Y a la... Ya está conectado... Esto es un piano... Yo... Mira... Bueno... Yo la llamé... Arpa plana... Porque no tiene tecla... Este... Pero hay que esperar... Que cargue la computadora... Tiene que cargarse el programa... Esto es una batería... Ajá... Este es de percusión... Se le ve cargar la batería... Esta es la frase que me inspiraba... Ah... Cada vez que estaba... Chávez vive pues... La frase que me inspiró... Y... Y... Tú una marimba... Ajá... Tiene la particularidad presidente... De que se le puede cambiar la escala... La música venezolana se toca en la escala mayor... Pero si yo cambio la escala... A escala de blues... Por ejemplo... Ahí tengo la nota de la escala... Cosa que no se puede hacer en un teclado convencional... Porque no coincidiría en las notas... El patrón no se repetiría... Ya que está cargando... Y ahora entonces ahora le tumbó la señal... Ajá... Estilo así como el de Púrpuras Profunda... En los 70, ¿verdad? Sí... John Loro... Ok... Este... Y esto es... Esto es una batería, ¿no? Ajá... Aquí está el tambor principal... ¿Ves? Bueno, para que ustedes vean todo lo que... Nuestros científicos... Nuestros profesionales están creando... Para el desarrollo de la cultura... ¿A qué se toca en el aire? Sin tocar... ¿Cómo? Se toca en el aire... Ah... Este... Ahorita lo conectamos... Este... Está basado en el primer instrumento electrónico de la historia... Lo realizó el físico ruso León Teremín en el año 1921... Consistía en dos antenas... Que al acercar la mano uno variaba la capacitanza... A la... La capacitancia del circuito... Y entonces oscilaba, ¿no? Había un sonido ululante allí... Yo... Bueno, todo esto es... La exposición... Del cuarto congreso de ciencia y tecnología... Para seguir... Articulando... Integrando... Desarrollando la ciencia, el conocimiento, la tecnología... Con las necesidades del desarrollo cultural, social, económico... De nuestra Venezuela... La base de la Venezuela potencia... Es su desarrollo científico... Su desarrollo tecnológico... El desarrollo del conocimiento... Articular la universidad... Con toda la sociedad... Articularla... En una sola acción... Mira, por aquí tenemos entonces ya... Mira... 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 Esto es como una sinfonía de los fantasmas, mira Creación venezolana, un aplauso para esta juventud Maravilloso, maravilloso Víctor Hernández, te felicito, sigue adelante en todo esto Aquí tenemos entonces a los muchachos del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones Que tienen sus antenas, tenemos que retomar con fuerza el plan del TDA Y ahora aquí al final tenemos entonces innovar, aplicar y transformar ¿Verdad? Vamos a darle el micrófono para que nos presenten la creación Manuel, aquí estamos en la sexta exposición Explica algo tú en adelanto Básicamente dos proyectos aquí muy importantes, hay varios presidente, pero le resalto los dos que están físicamente Muronto es la fundación de la Fuerza Armada para Ciencia y Tecnología Muronto en una de las lenguas indígenas en la Pemón significa coraje, valor Raciones fortificadas con un centro de investigaciones en Yaracuy, el SIEPE Un centro de excelencia nacional que tenemos adscrito al gobierno nacional Se están haciendo raciones fortificadas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ahí podemos ser independientes y no gastar un dólar para las raciones que nuestro... Y además el concepto estratégico de defensa nacional La nueva doctrina militar bolivariana Implica que nosotros tengamos la capacidad De liberar todo el territorio Mantener liberado el territorio con nuestra propia logística Sin depender de nadie Bien lo saben ustedes muchachos Oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Así que esto va En línea directa con las exigencias del concepto estratégico Del nuevo concepto estratégico de la defensa nacional Y en línea directa con las nuevas doctrinas Militar venezolana Nuestra, nuestra Ya aquí en Venezuela la doctrina militar No se escribe en inglés en Washington Los manuales no se escriben en Washington Se escriben aquí Con corazón y mente venezolana Inspiradas en Bolívar En Francisco de Miranda Antonio José de Sucre En Ezequiel Zamora Inspiradas en Hugo Chávez Esa es la verdad Por eso es que en el Comando Sur Compiran contra Venezuela Porque tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana Verdaderamente nacionalista Venezolanista Bolivariana y chavista Ahí estamos con el General Padrino Bueno, vamos a darle la palabra Al compañero Capitán de Navío Capitán de Navío Sí Bueno, adelante Capitán de Navío Ángel Colmenares Muy buenas tardes Mi comandante presidente Muronto Centro de Innovación para el Desarrollo Fue fundado por el vicealmirante Roberto Betancur Se encuentra esperándolo en la sala de conferencia Acá al lado Me ordenó que le informe Que La orden que usted Le indicó De promover las actividades De investigación Desarrollo Innovación Y producción Para la independencia tecnológica Y La Defensa integral de la nación La estamos cumpliendo Acá tenemos cuatro Proyectos que lo demuestran Este Que es el de las raciones fortificadas Es en conjunto Como ya lo indicó El señor ministro Manuel Fernández Con el CIEPE Aquí tú tienes Raciones de De combate De tropa Normalmente Las llamábamos raciones de combate El nuevo nombre que le estamos dando Son raciones fortificadas Raciones fortificadas No es nada más No es nada más Para la defensa Correcto Sino Para proteger Para todas las actividades Para todas las actividades Cuando los muchachos salen por ahí En entrenamiento Ah En marcha Eso es correcto Y nosotros también Por lo menos nosotros A esta hora no hemos almorzado todavía Entonces pudiéramos agarrar Algunas de las raciones Aquí tenemos Aquí tenemos tres menús Fortificadas para la campaña electoral Por lo menos Para poder comer algo Fíjense ustedes aquí Aquí tienen Son tres menús Caramelos Este es el primer menú Segundo y tercero El primer menú Trae por ejemplo Sardina ahumada Sardina ahumada Aquí está miren Sardina ahumada Sí señor Sardinita ahumada Y se la puede comer Con bizcocho de yuca Bizcocho de yuca Miren Con puré de papa Que es cazabito Puré de papa De papa nacional Un puré de papa Bien sabroso Y después Remata con un dulcito Sabrosito Bizcocho de maíz Acá tiene las bebidas Y por aquí va Concentrado de durazno Leche Azúcar Café Con un poquito de agua Se hace sus jugos Naturales Y no tiene que estar tomando Ningún tipo de Bebidas De esas que envenenan La sangre ¿Verdad? No voy a nombrar ninguna Pero ustedes saben Cuál es Igualmente tenemos La segunda Ración fortificada La segunda es con cachama 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 al vapor Cachama al vapor Ustedes han almorzado No les da hambre esto Estamos igualitos Ningún almorzado Ustedes tampoco Los muchachos Ustedes se almorzaron En el comedor La cachama Y la tercera ración Y el tercer menú Tiene pasticho Miren A Dios dado Pasticho Bien sabroso Fortificado Y conservado Esto es un prototipo Mi comandante presidente La intención El tipo de empaque Y la presentación Obviamente hay que Irla mejorando Perfeccionando Sí señor Hay un proyecto Un punto de cuenta Que ya el señor ministro Está en cuenta Y se firmó ¿Cuándo me llega el punto de cuenta? Bueno pero me lo tienen que llegar rápido Las cosas tienen que ser Ya para allá Para que las cosas Marchen En una revolución No pueden caer Como En el aire ¿No? Cuando uno descubre algo Y necesita Activar una decisión Bueno ustedes militares Lo estudian Ustedes estudian La ciencia De la toma de decisiones Y ustedes saben Que en la toma de decisiones El tiempo Es un elemento vital Tomar las decisiones A tiempo Yo quiero tener hoy mismo El punto de cuenta Para firmarle los recursos A estos proyectos De estos muchachos Jóvenes militares De Venezuela ¿Y esto qué es? El siguiente proyecto Que estamos Promoviendo Es de dos emprendedores Venezolanos Una pareja Junto con Con Muronto Ellos Ellos hicieron Dale, dale Dale Ángel Ellos hicieron Este prototipo De aerodeslizador Con sus propios Recursos Y Lo hicieron Completamente Artesanal ¿Verdad? ¿De dónde te salió A ti esto José? José Vega Cuéntame José Vega Bueno, a raíz De la tragedia Varga Vi que hubo La dificultad De hacer rescate A diferentes personas Por la difícil La difícil Situación Y el terreno Complicado Porque a veces Tenía agua A veces tenía tierra Y este es el único Vehículo Sí Esa es una prueba Que están realizando En Ciudad Bolívar En el río Orinoco Ya le hemos hecho Muchísimas pruebas Tenemos más de 10 años En el estudio Y desarrolló esa tecnología Completamente en Venezuela Todas las partes Son hechas aquí en Venezuela Artesanalmente Por un grupo De artesanos ¿Tú tienes un taller? El garaje En mi casa ¿El garaje En tu casa? Sí Bueno, yo voy a encargar Al ministro Cuando uno descubre Cuando uno descubre Esta maravilla Tiene que inmediatamente Entrarle Agarrarlo Y darle todo el apoyo Esto es una maravilla Esto es lo que estamos buscando Para Venezuela Que ustedes mismos Con su conocimiento Su inventiva Sean Los arquitectos De una Venezuela potencia Cuenta con todo el apoyo José Vega Usted se encarga Ministro De que Pasemos del taller Del estacionamiento De su casa A un taller industrial Con todo el apoyo financiero Con todo el apoyo Logística Para llevar adelante Este proyecto Y me va informando Un mes por mes De este proyecto Así es que se desarrolla Un país Mi comandante Presente Uno de los beneficios De este vehículo Que está completamente Realizado aquí Y puede desplazarse Sobre cualquier tipo De superficie Tiene aplicaciones civiles Militares Recreacionales Diferentes tipos Y de bajo impacto ambiental Una maravilla Te felicito Te felicito Me emociona mucho Saber que hay gente Como tú en Venezuela Cuenta con todo el apoyo Que no falle nada Y vamos a pensar en grande Y vamos a buscar alianzas Y busquemos alianzas En el mundo Para traer tecnología Complementaria Te felicito José Y a tu esposa ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Marieli Te felicito Sigan adelante Con mucha fuerza Vamos a ver Yo quiero ir Cuando ya esté instalado La escala superior Del taller que él tiene Y de ahí Creciendo 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 En alianzas Gracias Pues que Dios los bendiga Muchachos Mi comandante presidente Sí El vicealmirante Roberto Betancur Betancur Igual Vamos a aprovechar El hombre Que quisiera aprovechar Para entregarle El nombre del equipo De hombres y mujeres De la fuerza armada Soda Bolivariana Que luchan Para la independencia Tecnológica De la fuerza armada Soda Bolivariana Y que pudiera usted En algún momento Lucir los colores De la fuerza armada Soda Bolivariana En este caso Para la independencia Tecnológica A través de Murondo Centro de Innovación Para el Desarrollo Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Un aplauso A la gente de Murondo Centro de Innovación Para el Desarrollo Bueno Silvia Llévame este regalo ¿No está? Me lo das en la casa Ahí está Son dos Son dos que están allí Ya está Muchísimas gracias Gracias Por su apoyo Felicitaciones Un aplauso A toda esta juventud Militar A toda esta juventud Inventiva Creadora Gracias Lo único lamento Es lo rápido Porque tenemos Varias fases De esta programación Son las 3 y 43 minutos De la tarde Estamos en cadena nacional De radio y televisión Clausurando El cuarto congreso De ciencia y tecnología Con la consigna Innovar Aplicar Y transformar Vengan para acá Para una foto Vamos a tomarnos una foto Manuel Fernández Toma la palabra Presidente Sí Ahorita vamos a pasar Al aula Mientras usted se toma la foto Donde va a entregar La canaima a 4 millones Donde este liceo Que está comenzando Todos los muchachos De primer a tercer año Tendrán su canaima Y los de cuarto año Que inician Tendrán su tableta Así que están estrenando Liceo Por las gestiones De la gobernadora Y del diputado Diosdado Cabello Y ahora además Tendrán canaima Desde su primer día de clase No solo tendrán Comedor Servicio médico Un liceo Bien bonito Y bien construido Sino que además Tendrá La canaima Y las tabletas Vamos El aula presidente Que está por aquí De la canaima Número 4 millones Bueno Ahora vamos al salón Al aula de clase A entregar la canaima Número 4 millones Muchachos La muchachada Maestras Estudiantes Muchachas ¿Cómo están ustedes? Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga A todos A todos Que viva la juventud Liceísta Que viva en los liceos Que viva la OVE Que viva Que viva la juventud militar Que viva la juventud Magisterial Bueno miren Me estaban esperando aquí La emoción Un abrazo Un abrazo aquí Que Dios los bendiga Mire que alegría Estar con ustedes aquí Que alegría Estar con ustedes aquí Ven acá Y me das un abrazo Vente para acá Un abrazo bien fuerte Que Dios te bendiga Mujer Muchacha Bueno Aquí en este salón De este liceo Pedro Camejo Que hoy vine a inaugurar Oficialmente Aunque ya está funcionando Aquí en este salón No se les olvide Pasarán 5 años 10 años 15 años Y aquí voy a entregar A nombre De la memoria De nuestro comandante Chávez La canaima Número 4 millones Esta es la canaima 4 millones Que se está entregando Hoy 6 de noviembre 6 de noviembre Del año 2015 Gracias al espíritu De comandante Chávez Mira aquí viene Juana la avanzadora Que Dios te bendiga Niña Tú te llamas Alercy 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 ¿Qué edad tienes tú Alercy? 12 años 12 años Este salón Es de segundo año Séptimo año Primer año Primer año Primer año De bachillerato ¿Verdad? Bueno Alercy Rodríguez Muchacha Aquí tienes Miren Este es la canaima 4 millones De todo el país Y vamos rumbo Al infinito Que toda nuestra juventud De los liceos De las escuelas Tengan sus computadoras Y lo tengan todo Para educarse Y ustedes ser La generación más grande Que haya tenido Nuestra patria Toma 4 millones Alercy Gracias 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 señor presidente Bueno Un abrazo Un aplauso Para ustedes Para la juventud Tiene su cabellera Frondosa ¿Vale? ¿Ah? Y Voy a entregar También En esta jornada Cuarto año Mira ¿Cómo te llamas tú? Delany Benítez Te entendí el apellido Delany 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 Benítez ¿Verdad? Cuarto año Cuarto año Y a Delany Le voy a entregar Su tableta Es una tableta Canaima Cuando ustedes lleguen A cuarto año Tendrán su tableta Hay que estudiar Hay que estudiar Bueno Delany Toma tu tableta Y que sigamos entregando Estamos entregando Un millón de tabletas Ahora Entre el mes de noviembre Y el mes de diciembre Para toda nuestra juventud Que viva Que viva la juventud Que viva Presidente Este es el único País del mundo El único Aunque otros países Lo hagan El único país del mundo Que le entrega A primaria A secundaria A universitario Y a docente De los 193 países Que hay en la ONU Gratis Donada Llevamos 4 millones Este año Llegaremos a los 5 millones Llegaremos a los 7 millones Y ese día Habremos cubierto Toda la población De estudiante Y docente En el sector público Así es Miren muchachos Quiero decirles algo Primero que estoy muy emocionado Y alegre de estar con ustedes aquí Junto a mi compañero Y hermano Diosdado Cabello Rondón Junto a Silvia Flores Nuestra primera combatiente Junto a Yelitza Junto al ministro de la juventud Pedro Infante Manuel Bueno Fíjense ustedes Tienen que cuidar mucho Esa computadora Porque Somos el único país Donde se le da La computadora Totalmente gratis A estudiantes de escuelas Y liceos Estamos haciendo Un gran esfuerzo educativo Para la calidad educativa Y para que ustedes Tengan la tecnología De punta Sin necesidad De depender de nadie En el capitalismo Esa computadora Se la tendrían Se la estarían vendiendo A 20 mil bolívares En la calle ¿Verdad? Por lo menos 30 mil Y que la compre Quien pueda Y quien no pueda No la compra Se queda sin acceso A la computadora A la tecnología Por eso el comandante Chávez pensó ¿Cómo hago Para que la juventud Nuestra Tenga conocimiento El más alto Conocimiento De la computación En el mundo De la alta tecnología De la tecnología Y entonces Venezolano Hay que valorar Hay que valorar ¿Verdad? Se tienen que cuidar Y la hagan Y la hagan Además de libre La hagan próspera Ustedes van a ser la generación Que va a ser próspera A 4 millones Y entregaremos Lo que necesita Su familia Su comunidad Y nuestra patria Sientan la patria Aquí miren La patria Siéntanse orgullosos De ser venezolanos Siéntanse orgullosos De ser venezolanas Esta es la patria Esta es la patria De los libertadores Aquí nació Bolívar Aquí nació Sucre Aquí nació Juana Ramírez La avanzadora Aquí nació Pedro Camejo Quien lleva el nombre De este liceo Felicitaciones muchachos Felicitaciones muchachos Que Dios los bendiga Permiso para retirarme Lo tengo ¿Aprobado? Vamos a votar Ustedes me dan permiso Para retirarme A la otra continuación Del acto ¿Sí o no? No Mira Permiso concedido Dijo él Giancarlo Gracias pues Que Dios los bendiga Gracias 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 Chao pues Que Dios los bendiga Vénganse para su caso Un rato La directora La directora del liceo Que Dios los bendiga pues Amén 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 Sí presidente Ahora vamos hacia La zona Donde está el acto Donde haremos entrega De los premios nacionales De ciencia y tecnología Son nueve compañeros y compañeras De una gran trayectoria científica Que hoy son premiados Luego de muchísimos años Décadas De trabajo y esfuerzo Y un jurado que va Haciendo la tarea De evaluar Trabajo Por trabajo Ahí están esos nueve compañeros Y están además los seis compañeros Que en Brasil Ganaron el premio latinoamericano De robótica Seis muchachos y muchachas De la UNEFA Que están ahí Esperándonos Con su premio internacional Y con el orgullo Y la alegría Que significa para nosotros Saber que nuestra juventud Está dispuesta a construir La patria Y la ciencia La ciencia La tecnología La creatividad También tenemos hombres Y mujeres Hacedores de ciencia Ahí en esa sala Los que han estado participando En el congreso A lo largo de estos días Donde seguramente Tendremos con usted Un conversatorio Un conversatorio En el cual El tema será El que venimos conversando El tema De la ciencia Y la tecnología Para transformar El país Seguimos Presidente Entonces Hacia el set Principal La sala Donde están el resto De los participantes Ahí está Entre otros Felipe Felipe Venegas Que nos va a leer El manifiesto Del congreso Final Mientras nosotros Estamos aquí También estamos cerrando El congreso En Caracas Se está cerrando Allá Hay actividad Allá Y hay actividad Aquí En Maturín Donde entregaremos Los premios Premios nacionales De ciencia De ciencia De ciencia Ya estamos aquí En el salón Le damos un saludo A los ganadores Bienvenidos Muchas gracias Por estar aquí A los premios Nacionales Y donde están Los seis muchachos De Allá están Nuestros seis muchachos De robótica Presidente Estos son los ganadores Del premio nacional De ciencia Y tecnología Mauricio Ramia Lenín Romero Anita Esther De Israel Sara Briseño Graciela Marina Yomar Néstor Áñez De la ULA Compañero De la ULA Luis Marinho Que ya lo vio Con el motor Y atrás Los muchachos Nuestro orgullo Que ganaron El premio Ellos cinco Con los otros dos muchachos Que ganaron El premio De robótica Ahí está El rector De nuestra universidad Mayor general Luis Quintero Machado También está aquí Entre otros Tenemos también A los Allá tenemos A viceministros Presidentes De entes Hacedores De ciencia Y tecnología Del país Estudiantes Universitarios Dirigentes Locales Que están aquí Para este acto Esto es un experimento Para ver Si aguantamos El calor Aquí Todos encerrados Si al final Aguantamos Va a ver Algunos indicadores De la resistencia Humana Al calor Bueno Un aplauso Al calor Vamos a sentarnos Bueno Manuel Fernández Que organizó Este maratón Si presidente Estamos aquí Ya en En el tercer momento De la actividad El primero El primero fue El salón De inventiva Donde usted vio Y interactuó Con esa capacidad De innovación De los hombres Y mujeres De Venezuela Luego ese momento Maravilloso De entregar La canaima A cuatro millones Cada hito La canaima a un millón Recuerdo cuando la entregó Nuestro comandante Chávez Y aquí estamos En el tercer momento De este acto En este acto central Ya Donde entregaremos Los premios nacionales De ciencia Tecnología E innovación En sus nueve menciones A los compañeros Que están ahí A investigadora Nobel Trayectoria En equipo Tecnólogos populares En innovación Por tanto Por tanto Vamos al Al proceso Del acto inicial Entiendo que comienza Con el himno Nacional Bueno Vamos a Mejor Vamos a pasarnos Por encima De los protocolos ¿Verdad? Porque ya venimos En la interacción Del evento Yo quiero felicitar Y pasar a entregar Los premios nacionales De ciencia Y tecnología 2015 Así es Y luego quiero proceder A condecorar Con la orden José Félix Rivas A nuestros muchachos Que ganaron El premio En robótica De América Latina Y el Caribe En Brasil Adelante Vamos a proceder A entregar Los premios Por favor La entrega De los premios Por favor La lista Compañero Procedemos a llamar A los ganadores De los premios Nacionales De ciencia Y tecnología E innovación 2015 Premio Nacional De ciencia Y tecnología Mención Investigación Nobel Ciudadana Zarath Briseño Estoy comenzando Líneas de investigación En nanotecnología En nanotecnología Que es importante Para el desarrollo Del país Más importante Como la robota Si Somos un grupo De personas jóvenes Que queremos Trabajar por el país Que lo estamos haciendo Así que lo invitamos A Líbex Cuando nos quiera visitar Para mostrarle Lo que estamos haciendo Gracias Muchas gracias Mención Amplia trayectoria Ciudadana Anita Jeviga Esther De Israel Yo tengo Toda mi vida Trabajando En la Universidad Central de Venezuela En la Facultad De Farmacia Desarrollando Mecanismos Como el cerebro Regula La presión arterial Y participa En la producción De diabetes Y estamos tratando Con eso De buscar medicamentos Para la salud Del pueblo venezolano Muy importante Sí Estaba leyendo Inclusive Que casualidad Oí en la mañana Sobre el papel Del sueño Y el descanso Para que El cerebro Se reponga Y cuando hay Afectaciones de sueño Como eso afecta Directamente En el sufrimiento De la diabetes Sí Y el que no duerme bien Engorra 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 Así es Así es Gracias Para nuestra sorpresa La trayectoria De ella es de 45 años Como investigadora En la Universidad Central Mención Grupo Consolidado Ciudadano Lenín Roberto Romero Rosa Presidente El colectivo Los trabajos Que se hacen En colectivo Compañero Lenín ¿Tú no fuiste Constituyente? Ah Yo cuando te vi Dije Esta cara Es de constituyente Del estado Lara Claro Tenía tiempo Que no te veía Qué bueno Este hombre Fue uno de los hombres Convocados Y electos por el pueblo En 1999 Que ayudó Contribuyó Y participó En la estructuración De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Vamos a darle Este premio Con esos recuerdos Y ese reconocimiento Gracias Gracias Premio nacional Al mejor trabajo Científico Tecnológico E innovación Mención Ciencias naturales Ciudadano Mauricio Ramia Mauricio Ramia 80 años Vamos a por aquí Acercarnos Reconocimiento Mauricio Ramia ¿Qué puedo decir? Estoy contento Estamos contentos Felicitaciones Un aplauso A este hombre Toda una vida Dedicada a la ciencia A la investigación A la tecnología Ciudadana Grisela Marina Lodo Grisela Grisela Marina Lodo ¿De qué parte del país Eres tú? Nacía en Timote Estado Mérida Claro El apellido Lodo Es de por allá ¿Verdad? ¿Qué línea Investigación De trabajo Científico Desarrollo Síntesis Orgánica Más específicamente La síntesis De medicamentos Con actividad Quimioterapéutica Y este trabajo Es uno Unos compuestos Con actividad Antimicrobiana Bueno Premio Nacional De Ciencia Y Tecnología 2015 Felicitaciones Mención Mención Investigación Tecnológica Ciudadano Yomar González Cañizales Instituto Instituto Nacional De Ingeniería De la Universidad Central de Venezuela Y nuestra misión Y visión estratégica Siempre en concordancia Con los lineamientos Gubernamentales Ha sido Poner la investigación Al servicio De encontrar Soluciones viables A la problemática Del sector salud En Venezuela Son muy importantes Prótesis Sistemas De ayuda a la marcha Prótesis de corazón Entre otras cosas La verdad Es algo que nos Para que ustedes vean Estos son héroes anónimos Están investigando Y creando para nuestra vida Para salvar nuestra vida Bueno Felicitaciones Y un saludo A la Universidad Central de Venezuela Con todo cariño Mención Ciencias de la salud Ciudadano Néstor Áñez Ciencias de la salud Néstor Áñez Bueno Felicitaciones Que línea de investigación Desarrollas tú Para que lo conozca el país Nosotros tenemos Más de cuatro décadas Trabajando En enfermedades parasitarias En el sector Más desposeído Del país Trabajamos fundamentalmente En localidades endémicas Para enfermedades De Chagas En Barinas De Chagas En enfermedades De Chagas Y Leimaniasis Nuestro trabajo ganador Fue un seguimiento Durante 23 años De enfermos De Chagas Que son fundamentalmente Lo que se están Infestando Con este Para exitoso Es un tema Muy importante Es ¿Qué perspectivas Ustedes ven Líneas de solución Tanto preventivas Como curativas? Sí Primero Decirle al pueblo La verdad Decirle al pueblo Cuál Es la prevalencia En cada una De las localidades Que es lo que tratamos De hacer De las zonas del país De todas las zonas del país Bueno, hay que preparar Una política comunicacional Para nosotros Alertar Y sobre todo La toma de medidas Preventivas Así como se hace Se me ocurre Por ejemplo Con el dengue Que se le ha educado Al pueblo Para ir Previniendo La reproducción Del mosquito Que transmite El dengue Lo mismo El chipo Los chipos Con estos Cambios climáticos Estuve leyendo Hace Varias semanas atrás Hay una reproducción Mayor De ese animalito Del chipo Que es el que transmite El mal de Chaga Así es Lo transmite a los animales Y lo transmite al ser humano Así es Y otra cosa importante Presidente Es que tenemos un proyecto En el pueblo de Sabaneta Pueblo del comandante En Marinas En Marinas Y queremos apoyo Porque estamos desarrollando Un centro diagnóstico Con tecnología de avanzada Correcto Para coayudar A esa gente El ministro Sabe de eso Y nosotros Queremos su apoyo Cuenten con todo el apoyo De la vez Yo encargo al ministro Pero De manera Directa Fast track Ellos ya tienen seguramente Su proyecto calculado Y todo Vamos a apoyarlo Con todos los recursos De manera inmediata Cuenten con ese apoyo Son temas muy importantes Yo estoy de acuerdo contigo Digamos toda la verdad Donde están las zonas Que medidas extraordinarias Podemos tomar De prevención De fumigación Etcétera Etcétera Y además Cuál es la línea Investigativa Para los fármacos Para mantener A los enfermos Y ver si podemos lograr Con la cura Hasta el presente De acuerdo a nuestra investigación En los últimos 40 años Estamos detectando Solamente un 22% De cura Con un medicamento Que no se consigue En el país ¿De dónde se trae Ese medicamento? Se traía Fundamentalmente De Brasil Ahora Porque la patente Francesa Ha caducado Entonces Los brasileros Están Produciéndola Pero nosotros Tenemos esquemas Terapéuticos Que pudieran Iniciarse Hay estudios Eso es muy importante Hay estudios Asúmelo tú Personalmente Por investigadores Esto es un tema Muy importante Para la salud del pueblo Sobre todo Para el pueblo campesino Pero también en Caracas Hace unos años Hubo una reproducción Del chip Muy grande Incluso hubo Una transmisión Por vía oral Manejada por el Instituto de Medicina Tropical Con quienes nosotros Tenemos relación Directa también De tal manera Que le agradecemos Este apoyo Y ojalá Sea en beneficio Del pueblo Menos favorecido Por la naturaleza Así debe ser Que Dios te bendiga Gracias Gracias Mención Ciencias sociales Y humanas Ciudadano Amado De Jesús Moreno Pérez Presidente En ciencias sociales Amado Amado Moreno ¿Cómo hago? Te atrevo por aquí Te aprieto por aquí Y te saludo Te felicito Amado Una línea Interesantísima Presidente ¿Tú vienes? Yo soy de la Universidad Los Andes Profesor titular De la Universidad Los Andes ¿De qué parte Los Andes eres tú? Nací en Valera Estado Trujillo Tengo 40 años Residiendo En el Estado Medio Tierra Antonio Nicolás Briceño De Rafael Rangel De José Gregorio Hernández Además Tierra de sabios Y hombres ilustres Tierra de sabios Y guerreros Los trujillanos Son gente de carácter Muy resia Firme Empeñados en lo que buscan Siempre lo logran Con la constancia La constancia ¿Qué línea de investigación Tiene esto? El trabajo mío Es el libro Que se llama La organización del espacio En el Estado Trujillo y Media 1971-2011 Es un análisis Histórico Económico Político Y social De la organización Del espacio Y la planificación Urbano-regional En estos estados Y entonces Arranco desde 1971 Hasta el 2011 E incluso Viendo como es El proceso de transformación De todos estos 40 años Y concluyo Con el análisis Que propone El presidente Hugo Chávez Sobre el proceso De transformación Y organización Del espacio Y el tratamiento urbano Una de las personas Que más ha estudiado El tema ese también Nuestro vicepresidente De planificación Vamos a tomar Estas investigaciones Para todos los procesos De planificación Que estamos haciendo 2016-2017-2018 ¿Oíste? Articulense Con Amado Lamentablemente Yo le traía a usted Un libro ¿Dónde está? Pero no lo pude Sacar de la maleta Porque la maleta Todavía la tenemos En el carro Que nos trajo De Caracas para acá Eso suele suceder Sí Pero es un libro Cuando caen en manos De los equipos de seguridad Lo más seguro Es que la maleta La vayas a ver En el próximo año No, es que los tres profesores Que venimos Además me acompaña El profesor Nelson Pineda Prada Que usted lo conoce Porque fue embajador nuestro Que está allá Ah, correcto Que está allá ¿Dónde está? Nelson Pineda Correcto Estuvo en la huella Un abrazo pues Gracias Amado Espero que mi trabajo Sea un aporte importante Para el país La Venezuela positiva La Venezuela de lo afirmativo Bueno Uno más Presidente Premio nacional El compañero del motor Premio nacional A la inventiva Tecnológica popular Luis Zambrano Mención Formación profesional Ciudadano Luis Marino González Bueno Luis Te felicito Que todos sigan trabajando En la línea de Hacer el motor venezolano Tenemos que hacer El motor venezolano Una línea de trabajo De investigación Para que Venezuela Tenga su tecnología Su capacidad De hacer motores Para nuestra industria Y para todas las escalas Que necesita motor venezolano Felicitaciones Presidente Yo Yo le puedo asegurar Que existe la intención Existe el talento Existe la capacidad Instalada de máquinas Tenemos Que potenciar La materia prima Necesitamos trabajar Las aleaciones De aceros Las aleaciones De aluminio Tenemos Esa es nuestra petición Necesitamos trabajar En eso Para que el Proyecto se complete Bueno Inmediatamente Se encarga usted Ministro Así es Presidente El Presidente De la CBG Mayor General Justo Noguera Pietri Que se reúna Directamente Con este equipo De investigadores Y resuelva Todos los problemas Que haya que resolver Seguro Presidente Gracias Gracias Y ahora Llegó el libro Llegó el libro Llegó el libro de Amado ¿No? ¿Verdad? Amado está en todo Gracias Seguro Gracias Le damos este reconocimiento Y las condecoraciones A los Presidente Ahora Un reconocimiento A los muchachos De Brasil De parte suya Y las condecoraciones José Félix Ríos Bueno Vamos a proceder Que vengan los muchachos Un poco dolor La juventud Científica De Venezuela Le voy a colocar Le voy a colocar La condecoración José Félix Rivas En su máxima distinción José Félix Rivas Aquel joven Que se alzó Para la historia Para siempre Bueno Le voy a dar la palabra A Diosdado Cabello Mientras yo Los condecoro Para que Diosdado Que conoce muy bien Este proyecto Vaya ilustrando A nuestro pueblo Sobre el avance De esta juventud Y este premio Que han recibido En robótica La juventud Creadora Y científica De Venezuela Diosdado Por favor Gracias presidente Este grupo De muchachos Y muchachas Una muchacha También incorporada A este trabajo Es el esfuerzo Individual Pero también Colectivo De estos jóvenes Gracias al apoyo Del gobierno nacional A la universidad Politécnica De la fuerza armada La UNEFA Que ha sido capaz De que sus estudiantes Sus muchachos Hayan llevado Bueno, la máxima expresión De quienes estudian Ir a una competencia Internacional En este caso Un latinoamericano De robótica En Brasil Y ser reconocido Con el primer lugar Campeones latinoamericanos De robótica Campeones latinoamericanos De nuevas experiencias Y presidente Aquí una de las cosas Más importantes Que la mayoría De las cosas Que usan estos Estos compañeros Tiene que ver con Materiales Que ellos mismos Andan buscando Comprando Consiguiendo cámaras Ellos mismos Se encargan De la instalación Y quizás Lo más importante Que esto es un equipo Un equipo de trabajo Cada uno de ellos Hace su parte Y la parte De cada uno de ellos Hace la parte De todo Un extraordinario equipo Para vencer En verdad Nos sentimos muy orgullosos De este premio Recibido por nuestros estudiantes Y además Importantísimo El nombre del robótico Nada menos Que el comandante En homenaje Al comandante Hugo Chávez Fría Creador de la UNEFA Atrás quedaron Los tiempos De la De lo que era La El Iufa En que solo éramos 600 alumnos Ahorita la UNEFA Es capaz de tener 200 mil alumnos A nivel nacional Sin disminuir La calidad educativa Yo le preguntaba Al ministro Al ministro Manuel Fernández Sobre La cantidad De recursos Que se invierten En la UNEFA Para graduar Jóvenes Muchachos Y muchachas Comparado Con otras universidades Y es Extraordinariamente Alto En las otras universidades Comparado con el Iufa Hasta 15 veces Cuesta graduar Un alumno más En algunas universidades Que en la Universidad Nacional de la Fuerza Armada Por eso nosotros Debemos sentirnos No solo orgullosos Sino felices De tener Una Fuerza Armada Que está incorporada Al desarrollo Y unos jóvenes De la patria Que están dispuestos A seguir trabajando Mañana Tarde y noche Para conseguir Los objetivos Que así se les encomiendan Para ellos Bueno Vamos a darle entonces Colectivamente Este reconocimiento A Ricardo Gómez A Branderson Arcia David Cabello Giuseppe Milazzo Yo le dije Giuseppe ¿De qué parte de Italia Eres tú? Y me dijo Del Guarico A Felipe Marín Francisco Pinto Dejerlin Castro Y Luis Ceiba Se lo voy a dar A Derry Dejerlin Porque es la única mujer Y sé que es la más inteligente Reconocimiento Por el premio Robótica Que han obtenido Para Venezuela A nombre de toda América Latina Y el Caribe Un aplauso Para estos muchachos ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! Gracias. Aquí están los científicos, sobre todo el profesor Áñez, pueden certificar que estamos en buenas condiciones de salud. Hemos aguantado el calor de esta encerrona. Aquí debe estar haciendo no menos de 45 grados con humedad de 90%. Por eso yo no los voy a torturar más. Teníamos otro componente, pero me siento feliz de haber inaugurado este liceo. Le doy las gracias a Diosdado y a Yaliza Santaella por el empeño que le pusieron para que este liceo se construyera completo, bien bello y en tiempo récord. Igualmente, felicito a todos los científicos. Fíjense ustedes, en la década del 90 Venezuela tenía 1.600 científicos registrados. Hoy ya tenemos 16.000 científicos y científicas que tienen en nuestra patria. Y eso debe ir creciendo. Y además, no son cualquiera. Todos tienen la preocupación del país. Tienen la motivación de contribuir con el país. Es un gran logro que ellos mismos tengan la iniciativa de contribuir con la salud del pueblo, con la economía, con el desarrollo tecnológico vinculado a la producción agrícola, con el desarrollo de la educación. Bueno, en todas las áreas. Hay que hacer y fortalecer cada vez más el mapa entre las necesidades del país y los planes de desarrollo y el conocimiento científico que se produce en las universidades y en los centros de producción de conocimiento científico de Venezuela. Y de América Latina, del Caribe, articular el conocimiento con nuestros hermanos del ALBA, de UNASUR, de la CELAT. Articular el conocimiento con la China. Sin lugar a dudas, China ha desarrollado grandes conocimientos en muchas áreas. ¿Verdad? Y además, eso es muy importante, yo le insisto mucho al vicepresidente de planificación, geógrafo, científico también del espacio, al ministro de educación universitaria, ciencia y tecnología, compañero Manuel Fernández, gran compañero. Yo les insisto, yo les insisto, a los rectores, a las rectoras, a los equipos directivos de todas las universidades del país, de todos los centros científicos, de todas. Universidades públicas, nacionales, universidades territoriales, todas. Y además, hagamos un esfuerzo extra para que nuestra Venezuela vaya sustituyendo la dependencia tecnológica, científica, económica, de cada una de sus ramas de producción y desarrollo, vayamos sustituyendo toda la dependencia por capacidad productiva autóctona, sostenible, independiente de nuestro país. Sí se puede, ¿verdad? Yo digo, sí se puede. Sí se puede. Además es que se debe, ¿no? Fíjense ustedes, este año hemos vivido una guerra económica dura. Pero como dice el dicho por ahí, éramos bastante y la abuela parió, ¿no? Además el petróleo se nos vino, aquí yo tengo, si me pudieras alcanzar la carpeta, por favor, Manuel. Además el petróleo se nos vino abajo. Es una carpeta amarilla, ¿correcto? Aquí está, miren. El petróleo inestable, oscilante y bajo. Había subido ayer a 40 IDLE, hoy bajó a 38. Aquí en la portada, esta es la primera carpeta que me entregan a mí en la mañana todos los días, con las buenas noticias. 38.60 hoy. Venezuela es un país que hace un año más tenía el petróleo a 90, a 100. Y gastábamos 130 por el consumismo. Ahora, yo veo esto como una oportunidad. Pero tenemos que verlos todos así. Es la hora de Venezuela, es la oportunidad para romper las amarras del consumismo, de la dependencia de nuestro país. Y hacer nosotros todo lo que necesita Venezuela. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Articulando. Grábense esa palabra. Articulando. El conocimiento científico con las necesidades y la actividad práctica del país. Por eso yo le digo, ministro Manuel Fernández, ministro Menéndez, compañero ministro Marcos Torre, que me ve, es contigo Marcos. Como dijo la mujer aquella, es contigo María. Es contigo Marcos, allá está en el puesto de comando presidencial. Hoy, Marcos Torre está hoy de coordinador. Por favor, nosotros tenemos que dedicarle, de las 16 horas de trabajo diario, 18 horas que nosotros hacemos, dedíquenle, por lo menos dos, todos los días, a las tareas de articular el conocimiento científico para la independencia tecnológica de Venezuela, con la actividad práctica en la salud, en la educación, en la economía, en la agricultura. Todos los días, todos los días. Es una orden que les estoy dando, todos los días. Háganse pana, para decirlo de alguna manera, de todos los científicos del país. Que tengan sus teléfonos, que tengan su Blackberry, que tengan su correo electrónico, que se comuniquen con ustedes vía Skype, Telegram, Instagram, Chatigran. Que ustedes sean accesibles a los centros de investigación, a todos. Y por ejemplo, el doctor Áñez, me acuerdo ahorita, pues, Maldechaga, tan importante para eso, para nuestros campesinos. Hay quienes tienen suerte en la vida porque Dios los protege. Yo conozco a la madre de unos grandes amigos míos del Huarico, la familia Aria. Que ella tiene Maldechaga desde que tenía 30 años. La señora tiene 90 y pico de años ahorita. Y ha llevado su enfermedad, y ha tenido sus hijos, feliz. Pero es una enfermedad, ¿verdad? Que afecta gravemente la salud de venezolanos. Tenemos que visibilizarla. Es una estupidez invisibilizarla. Si está presente la gente, transmisor, visibilicemos la amenaza para que cada quien aprenda a cuidarse. Pero además, invirtamos recursos que tenemos para que nuestros científicos den con nuevos resultados para medicinas que alivien el mal, o inclusive lleguen a curarlo más adelante. Con el favor de José Gregorio Hernández, que nos dé su iluminación para que lo logremos. Digo yo como cristiano. Hay que hacerlo. Todos los días. Todos los días. Es una de las tareas más importantes que tenemos. No podemos nosotros. Si el petróleo de repente, ahora, como marcha todo, el petróleo pudiera subir a 150 dentro de unos meses. Para después volver a desplomarse. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por la estabilidad del mercado petrolero. Tengo fe en que lo podemos lograr. Voy a Arabia Saudita ahora. Esta semana voy a Arabia Saudita a la cumbre de los países de UNASUR y a la cumbre junto a los países árabes. Y allí me voy a reunir con todos los jefes de Estado de los países OPEP para seguir insistiendo, para recuperar el petróleo. Pero aprovechemos este sacudón que nos dio la caída de los precios petroleros. Aprovechémoslo en positivo. Aquí no se ha bajado un bolívar de lo que invertimos en vivienda. Ni un bolívar. Y yo lo juro. Lo juro por estos bigotes que este año voy a entregar la vivienda a un millón. Para seguir avanzando. Ahora, tenemos varios centros de investigación dedicados a la tecnología de construcción de vivienda. Hay que retomar los proyectos de construcción de vivienda con madera. Aquí tenemos la madera, Diosdado. A veces esa madera se la llevan ladrones. ¿Quién sabe? Para otros mercados. ¿O no? Ustedes no lo ven por las carreteras. Camiones llenos de madera. ¿Y usted los para? ¿Para dónde va? ¿A construir viviendas para el pueblo? Se lo llevan algunos, mira. Evitemos eso. Y retomemos la tecnología de construcción de vivienda en base a la madera, si tenemos madera. ¿Verdad? Las petrocasas, etcétera, etcétera. Ahora, hay un proyecto regional. Yo voy a pedir al compañero Diosdado Cabello, al jefe de PDVSA en la zona, no sé si está aquí. ¿Cómo? Pavel Rodríguez. Tiene cara de Pavel. Pavel. Pavel Rodríguez. ¿Dónde eres tú, Pavel? De William. Chacho, el Estado Sucre. Saludos al Estado Sucre desde aquí. Aguiria, Carupa, Noirapa, Marigüitar, Cumaná. 500 años de Cumaná. Ya vamos para allá. Bueno, Pavel. Yo voy a encargar este proyecto al compañero Diosdado Cabello. Porque sé que compartimos la misma preocupación, la misma angustia y el mismo sueño. Y es un proyecto donde hay que unir las universidades de aquí, el conocimiento científico, PDVSA, el poder político, la gobernación y las alcaldías. Y el liderazgo social de la zona, la Fuerza Armada Nacional. Ustedes saben que duele. Ver esos mechurrios prendidos de día y de noche, perdiéndose el gas en todos los campos de Monaga. Eso duele. Yo estuve hablando, Diosdado, con el compañero Evo Morales, AIMA. Él hizo una revolución interna en Bolivia del gas. Y en vez de estar haciendo grandes inversiones, de pronto de 6 mil millones de dólares, para construir una mega planta licuef... ¿Cómo se llama? De licuefacción. Del gas. Que nos va a tardar 10 años en construirlo. ¿Tú sabes qué hizo Evo, Pavel? Lo que tenemos que hacer nosotros aquí, compañero, hizo una pequeña planta por aquí, una pequeña planta por allá. Y le llevó el gas a los que nunca habían tenido gas en los pueblos, en los caceríos, en las ciudades. Ahí está el gas para el pueblo. Es un crimen que se pierda, ¿oyeron? Es un crimen. Ahí está el gas para la electricidad. Ahí está el gas para las cocinas del pueblo. O no, o miento. Para petroquímica. Bueno, compañero Diosdado. Yo designo a Diosdado jefe supremo de una comisión presidencial para llevar ese gas que hoy se está quemando a los hogares y al desarrollo económico, industrial. Y cuenta Diosdado con todo el apoyo estructural, logístico, financiero, para industrializar ese gas ya. De una vez, llama a Evo. Evo está en una gira por Europa. Llama a Evo Morales, que es amigo nuestro. Tú lo conoces bien. Y que mande la comisión de la empresa de gas que hizo el milagro en Bolivia. Reunamos el equipo de gas nuestro aquí. Vamos a citar a Eulogio del Pino, gran camarada, ministro del Poder Popular para la Energía, el petróleo, presidente PDVS. Y vamos a asumir eso. Ojo profundo. Yo confío en el ojo de Diosdado. Profundo, tiene láser. Se mete a la profundidad, Diosdado. Tú sabes qué estoy diciendo. Además es una orden del comandante Chávez. Diosdado y yo somos testigos. Todas las veces que el comandante Chávez, pasando por Monagas, dio esa orden. Y no se ha cumplido. Tiene que cumplirse esa orden. A rajatabla tiene que cumplirse. Y si hay que cortar cabeza, la cortamos. De quien sea. De quien sea le cortamos la cabeza. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Me perdonan que alce la voz. Me perdonan, pero es que me sale de aquí el dolor. No puede ser, ¿vale? Ahí están los recursos, pero ¿hasta cuándo? ¿A nadie le duele? Vamos a hacerlo. Y en términos concretos, aquí está el Ministro de la Ciencia y Tecnología. En términos concretos, ahí vamos a ver la aplicación del conocimiento científico en la resolución de un problema práctico y sencillo, de paso. No vaya a creer que es muy complicado. Eso no es tecnología espacial. Que es más o menos complicada la tecnología espacial, ¿verdad? Poner un hombre en la luna. Debe ser complicado. Toda la tecnología que involucra y mucha inversión. Eso es tecnología que se maneja, sencilla. Que no vengan a inventar, ¿no? Que hay que hacer, no sé cuántas plantas, 4 mil millones de dólares. No, eso es mentira. Evo me lo demostró. Yo escuché a Evo y le hice preguntas. Hace tres semanas que estuve en Cochabamba. Y Evo me demostró, no, si esto es sencillo. Aquí lo hicimos. Yo le dije, Evo, ayúdame. Y me dijo, está toda la ayuda al servicio de ustedes. Así que, vamos a hacerlo. Compañero Diosdado. Queda como jefe supremo, absoluto y total de esta comisión presidencial. Y le dejo el látigo. Ahí está un látigo, te lo dejo. Agarre el látigo. Agarre el látigo. Y agarre el hacha. A veces tiene que ser, apunte látigo para avanzar. A veces es por conciencia que uno avanza. Pero cuando no, el látigo de Cristo, ¿verdad? Y si no, el H. Chávez. Bueno. Vamos a aprovechar todas las oportunidades que tiene nuestro país. Por ahí se ve el cielo encapotado. Anuncia tempestad. Como dice el himno de la federación. Oligarca temblat. ¡Oligarca! Que viene la libertad. Estamos a 6 de noviembre. Yo le hago un llamado a toda Venezuela. 6 de noviembre. Estamos a 30 días. De la elección número 20. En 15 años. Venezuela tiene un récord mundial. En la ejecución de elecciones libres. Transparentes. Para renovar. Y elegir todas sus autoridades. Presidentes. Asamblea Nacional. Gobernadores. Alcaldes. Referéndum consultivo. Yo lo único que pido. Es que salgamos a votar. Que todos ustedes que me escuchen. Se enteren bien. Quienes son los candidatos. Quienes son las candidatas. Y salgan a votar con conciencia. Con libertad. 6 de diciembre. Dentro de 30 días nos vemos. Y que gane quien tenga que ganar. Y cuando el poder electoral. Decida. Anuncia. Perdón. Anuncia. Cuando el poder electoral anuncia. La decisión soberana que tomaron. Los venezolanos y las venezolanas. En los 87 circuitos electorales. Y en los 23 estados. Más el distrito capital. En las 24 entidades federales. Toda Venezuela. Ante el anuncio. De los boletines electorales oficiales. De la soberanía popular. Digamos. Amén. 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 Y acatemos los resultados. En paz. Para tener unas navidades felices. No a la guarimba. No a la violencia. Vamos a curarnos en salud. ¿Ustedes quieren paz? ¿Quieren navidades felices? Sí. Bueno. Que así sea. Que así sea. Solo el pueblo. Salva al pueblo. Garanticemos navidades en paz. El 13 de noviembre. Arranca la campaña electoral. Bueno. Salgan todos los candidatos. A hablar con el pueblo. Yo tengo fe y confianza absoluta en el pueblo. Absoluta. Y respeto al pueblo. Como la voz sagrada de nuestra tierra. Lo que diga el pueblo. Eso será voz sagrada. Sea lo que sea. Y así me comprometo. Lo que diga el pueblo. Sea lo que sea. Y haré cumplir y cumpliré el mandato constitucional del pueblo con la nueva asamblea de esta república bolivariana de Venezuela. Y como presidente de la república los convocaré a todos y a todas al diálogo. Al trabajo prueba del país. A apoyar los proyectos de ley. A aprobar los recursos. Fíjense ustedes lo que pasó. Me permito comentar. Lo que pasó recientemente. Dios dado. Ustedes saben que yo aumenté 30% el salario de todos los trabajadores del país. De los trabajadores públicos. De los trabajadores estadales, municipales. De los trabajadores de las armas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De los policías, de los maestros, de los bomberos, de las maestras, de las bomberas, de las médicas, de los médicos. De todos y todas. Y además aumenté el sextatique socialista casi un 200%. Ya ustedes cobraron el nuevo sextatique. Ya lo van a cobrar. Pero además, oído, fíjense. Yo aprobé aumentar, como es debido, las pensiones de nuestros viejitos y viejitas al 30%. Más de 9.000 bolívares. Y mandé, como me obliga la constitución, la solicitud para aprobar esos recursos a la Asamblea Nacional. Ustedes saben que hicieron los diputados de la MUT. Votaron en contra del aumento salarial y de las pensiones. ¿Es eso razonable? ¿Es eso aceptable? Yo les hago un llamado a la reflexión. Si ustedes quieren ser electos diputados y diputadas, es para colaborar con el país, no es para echar para atrás todos los logros sociales, ¿verdad? No volverán. 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 Yo quiero proceder y voy a enviar a la Asamblea Nacional. Quiero proceder a firmar, si alguien me presta un lapicero. Aquí ustedes ven esto. Esto es un decreto que yo envío a la Asamblea Nacional, aprobando los recursos y solicitando que la Asamblea Nacional me apruebe los recursos en este año de guerra económica a nuestros pensionados y pensionados. Aquí estoy aprobando para que se le pague el tercer mes de los aguinaldos este año 2015. Se le agregue un mes más de pensiones a nuestros viejitos y a nuestras viejitas. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Aprobado, pues. Tercer mes. Acabo de firmar el decreto y solicito a la Asamblea Nacional me lo apruebe urgentemente para pagar el tercer mes. Diosdado Cabello Rondón, lo dejo en tus manos, presidente de la Asamblea. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Bueno. ¡Que viva el seguro! ¡Que viva! Ya vamos terminando. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Me dicen... Pido perdón por tomar agua y no compartir. Me dicen que tenemos 10 pensionados nuevos aquí. De los 110 mil nuevos, ¿verdad? Bueno, yo le pido a la gobernadora, por favor, y a los líderes sociales de aquí del Estado, si pudieran ayudarme para que ellos armen una fila aquí a la izquierda, por favor, y proceder a entregarles su tarjeta de nuevos pensionados y pensionadas. En este plan de 110 mil nuevos pensionados, que he aprobado para finalizar el año en ofensiva social y económica. Vamos a proceder. Son 11 compatriotas. Y yo voy a pedir... Compañero Diosdado Cabello, el Yerice Santaella, si podemos proceder. Por favor, aquí se armó lo que se llama el mal alboroto. Vamos a entregar pensiones todos los días de todas estas semanas que vienen. De las 110 mil nuevas. Bueno. Por favor, vamos a proceder a entregarle a Luisa Josefa Carrillo, 72 años. Municipio Uracoa, por favor. Y él procede a entregarle. Con cariño, por favor. Con un abrazo, con amor. Yo le voy a decir a Manuel Fernández que tú vayas leyendo aquí, para yo poder participar y compartir. Seguro, presidente. La señora Luis Josefa Carrillo, 72 años, entregándole la pensión. Esta es la primera de las adultos mayores que le estamos entregando. Preparada la ciudadana Denise del Carmen Tenefe de Landa, de 67 años. Espérate, preparada aquí, mientras el presidente habla con Luisa Josefa. Tenemos aquí a los compañeros y compañeras adultos y adultas mayores, por este derecho único de este proceso, rumbo a las 3 millones de pensiones. La señora Denise del Carmen Tenefe de Landa, presidente, 67 años, parroquia San Simón, municipio de Maturín. Aquí está, y Gladys Barreto, de las líderes locales, entregándole. Quiero el micrófono. ¡Que viva! ¡Oh, presidente! Estamos en cadena. Bueno, presidente, primeramente, gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir estos momentos históricos con nuestro comandante eterno, con usted, con todo su equipo, con nuestra gobernadora. Y gracias a esta pensión que nos da ilusión con ella. Yo vivo por el sector de Viento Colado, donde la camarada aquí, trabajadora, luchadora, bueno, pues. La ciudadana Paula Elvira Moya, de 64 años, municipio de Bolívar, parroquia Caripito. De Caripito nos viene Paula Elvira Moya, con las compañeras líderes locales. Aquí tiene, Paula. Seguimos sumando. El ciudadano Manuel Antonio Suárez, 70 años, parroquia La Pica, municipio Maturín. Aquí viene Manuel Antonio, el tocayo, compañero Diosdado, le entrega su pensión. Y Hugo Carvajal, también líder de la zona. La ciudadana Daglene Lucila Hernández Córdoba, 63 años, también de Caripito. Tenemos aquí a Daglene Lucila Hernández Córdoba. Aquí está. Quiero, quiero decirle y darle todo el apoyo a los, vamos a decir, a los candidatos. No, no se puede. Ah, no se puede. No, bueno. Bueno, gracias. Estamos en cadena nacional y hay que respetar las normas del Consejo Nacional Electoral. Vamos a continuar, por favor. Daglene Lucila Hernández, Diosdado, por favor. Rosario Bautista Chacón, 75 años, del municipio Acosta. Procedan, por favor. Igualmente, Isbelia del Valle Cordero, 59 años, de Maturín. Chacha, mujer, dame un abrazo. Nuevos pensionados y pensionadas de la patria. Darío Guzmán. Bueno, un abrazo. Que Dios lo bendiga. Darío Guzmán, 65 años, municipio Maturín, parroquia Boquerón. María Felipa Rodríguez Millán. Municipio Caripe, que viva Caripe. Carmen Felicia Riaza, 66 años, municipio Pumcere. Y Gualberto Abad, del municipio Bolívar. Un aplauso para todas estas mujeres, para todos estos hombres. Gracias a la vida. Gracias a la vida, por permitirnos hacer justicia. Gracias. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que estamos haciendo. Por construir la felicidad social. Por avanzar por encima de las dificultades. Si alguien lo sabe, es el pueblo de Oriente. El pueblo de Monaga. Es un pueblo batallador. Pero, miren, en esta tierra, nunca, jamás, el Imperio Español pudo consolidarse. La resistencia indígena fue todo el siglo XVII, XVIII. Y cuando fue llegando el siglo XIX, que surgió la generación virtuosa de libertadores. Se encontró, por un lado, con una tradición de resistencia del pueblo indígena profundo allí. De trabajo. Eso se ve en el rostro de todos ustedes, monaguense. Y de todo el pueblo oriental. Por otro lado, se encontró con la línea de resistencia de los cimarrones. De nuestros abuelos que vinieron del África. A cantarle a Elegua desde aquí. Y luego, surgió esa fuerza magnífica de los libertadores. Por eso, qué felicidad. Hace una semana, cuando llegamos al Panteón Nacional. Y allí, llegaron los restos simbólicos de una gran monaguense, de una gran mujer de Oriente. Juana Ramírez, la avanzadora. Qué felicidad. Juana Ramírez. Hija de Guadalupe. Ahí está Juana Ramírez, ¿no? Vente para acá, mujer. Vente para acá. Mira, aquí está la muchacha monaguense. Que recorrió todo el camino, representando a Juana Ramírez. Vente para acá, ponte a la izquierda aquí. Miren, qué felicidad. Juana Ramírez, hija de Guadalupe. ¿Ustedes sabían quién era Guadalupe? Guadalupe es la madre de Juana Ramírez. La trajeron de África, esclava de África. Terminó aquí, en una finca de Monaga, como tantos de nuestros abuelos y abuelas. Y luego le parió un muchacho a un hijo del dueño de la finca. Le parió una muchacha y esa muchacha la llamaron Juana. Y esa Juana tenía tanto carisma, tanta alegría, que se ganó el corazón de esa familia. Y luego le dieron la libertad, era una libertad. Y Juana Ramírez quedó para la posteridad como la representación de la valentía, la rebeldía y el heroísmo de la mujer oriental venezolana. Que viva Juana Ramírez la avanzadora, que viva el estado Monaga, que viva el pueblo de Oriente, hasta la victoria siempre. Felicitaciones científicos, felicitaciones científicas, felicitaciones Monaga, felicitaciones juventud. Que viva la patria de Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias.